Conócete a ti mismo. El aforismo atribuido al filósofo griego Sócrates es una de las referencias más citadas en lo que se refiere al autoconocimiento. Saber identificar tus habilidades, vulnerabilidades, deseos y comportamientos es una habilidad fundamental para el desarrollo individual. Conocerse a sí mismo, por lo tanto, significa ampliar la autoconciencia y la visión sobre la propia imagen. Conocer tu personalidad, tus gustos y aversiones, tus motivaciones y tus talentos naturales es, según Daniel Goleman, fundamental para lograr el equilibrio emocional. Este video hace parte de una secuencia de 5 videos en que explicamos cada pilar de la inteligencia emocional según Daniel Goleman. En el video de hoy vamos a hablar del pilar autoconocimiento, con la seguridad de que cada pilar es muy importante y que literalmente ver estos 5 videos y la introducción va a transformar positivamente tu vida. 1. Pregúntate a ti mismo. El cuestionamiento es la clave para el autoconocimiento. Cuando te cuestionas a ti mismo, te enfocas en un tema específico y puedes reflexionar cuidadosamente sobre él. De esta forma, encuentras respuestas a preguntas que creías demasiado complejas, tal vez respuestas que nunca creíste posibles. Las preguntas también rompen el modo de piloto automático en el que tendemos a vivir día a día. Tan pronto como comienzas a cuestionarte sobre una característica de tu personalidad, tu mente se vuelve más alerta. Por lo tanto, puedes identificarlo más fácilmente en la vida cotidiana. Algunas preguntas que puedes responder para empezar a conocerte a ti mismo son ¿Qué realmente me hace feliz? Muchas personas no se detienen a pensar en lo que les hace felices porque creen que el significado de la felicidad es universal, es decir, igual para todos. Y eso no es cierto. Cada individuo se siente feliz de una manera diferente y hay que encontrar su propio sentido para conseguirlo. Al hacer esto, evitas tomar metas de terceros para usted y que no tienen sentido en su vida. ¿Cuál es mi propósito de vida? Cada individuo tiene su propósito de vida, que es lo que le da la motivación para actuar y cumplir. ¿Qué te hace levantarte todos los días? ¿Para qué trabajas, luchas, vives y dedica su energía? Nuestra misión de vida guía todos nuestros pasos y logros. ¿Cuáles son mis dones, talentos y habilidades? En un juego de cartas, cada participante realiza movimientos considerando las cartas que tienen sus manos. En la vida, necesitas saber cuáles son tus dones y talentos para poder tomar decisiones que los perfeccionen. ¿Cuáles son mis puntos de mejora y cómo los trabajo? Además de identificar tus fortalezas, necesitas saber cuáles características necesitas desarrollar y mejorar. ¿Qué comportamientos y actitudes sabotean mis resultados? ¿Cuál es mi plan de acción para eliminar acciones que perjudiquen mi carrera y mis relaciones personales? ¿Dónde y cómo quiero estar en 5, 10, 20 años? Aquí es donde entra la planificación, que es fundamental para quien quiere seguir un camino de desarrollo. Después de todo, si no sabes a dónde quieres ir, corres el riesgo de conformarte con cualquier destino. ¿Cuáles son mis principales logros hasta el momento? Además de mirar hacia adelante a lo que quieres lograr, es fundamental mirar hacia atrás y ver lo que has logrado hasta ahora. Esto te servirá de motivación para que sigas dedicándote a lo que quieres y en lo que crees. ¿Cómo me ven las personas a mi alrededor? Por mucho que las opiniones de los demás sobre ti les pertenezcan, es importante considerar la imagen que has transmitido a las personas que te rodean. Así comprobarás si estás dejando la marca que realmente te gustaría o si necesitas prestar atención a algunos puntos. ¿Qué legado quiero dejar al mundo? Finalmente, es necesario considerar cuál es la huella que quieres dejar en el mundo, que incluye tanto el lado personal como el profesional. ¿Cómo quiero que la gente me recuerde cuando ya no esté aquí? ¿Por mí o por mis obras? ¿Quiero ser amado y respetado por lo que soy o lo que tengo? ¿Qué dejaré para mi comunidad? ¿Cómo contribuirán mi trabajo y mis actitudes a un mundo mejor? Él dibujadamente, por ejemplo, quiere dejar el mundo con la misión cumplida de traspasar psicología que transforma, siendo mensajera de las mayores mentes de la humanidad. Por eso trabajamos día a día para desarrollar el potencial humano de muchas personas. 2. Sé tu mejor amigo. Con el autoconocimiento descubrimos muchas cosas sobre nosotros mismos, buenas y malas. La primera reacción de la mayoría de las personas es avergonzarse, enfadarse consigo mismas y tratar de distanciarse de la desagradable verdad. Aunque esta actitud proporciona cierto alivio emocional, no es recomendable. Después de todo, tus problemas permanecerán. Por ejemplo, un individuo descubre que siempre llega tarde a sus citas, ya sean profesionales o no. Al mismo tiempo, repudía este comportamiento en otras personas. Cuando se da cuenta de que él también lo hace, primero se avergüenza y luego se irrita consigo mismo. Estos sentimientos pueden terminar alejándote del proceso del autoconocimiento o llevarte a culparte en exceso por un defecto, algo común a todas las personas, ¿no? Por lo tanto, no se critique, culpe ni castigue por descubrir algo negativo sobre usted. El objetivo del autoconocimiento no es señalar tus defectos por el simple hecho de hacerlo. Una vez que te des cuenta de ellos, puedes decidir qué hacer para que dejen de molestarse. Antes de seguir, deja tu like aquí abajo porque ayuda bastante el canal y de esa forma puedo traer más resúmenes completos para ti. 3. Explorar nuevas experiencias, conceptos y ideas. Esté abierto a lo nuevo. Permítete vivir nuevas experiencias, como por ejemplo experiencias que siempre quisiste tener, pero dejaste de hacerlo por vergüenza o miedo. Esté dispuesto a revisar su forma de pensar desde otros ángulos, abarcando diferentes conceptos hasta que encuentre el que le resulte más útil. Es imposible conocerse a uno mismo sin tener una mente abierta. No te avergüences de cambiar de opinión. Es normal que las personas hagan esto a medida que crecen y madura. Esto no quiere decir que no tengas personalidad, sino que estás dispuesto a escuchar opiniones de muchas fuentes y formar una nueva basada en este nuevo conocimiento. 4. Sea consciente. La autoconciencia va de la mano con el autoconocimiento. Es a través de ella que somos capaces de identificar los comportamientos y características de nuestra personalidad descubiertos en los ejercicios de cuestionamiento y reflexión. Volviendo al ejemplo anterior del individuo que descubrió que tenía una característica que despreciaba en los demás, que era llegar tarde a sus citas. Desde el momento en que se da cuenta de esto, no dejará de actuar así de la noche a la mañana. Estamos condicionados a actuar de determinada manera, debido a nuestros hábitos y forma de ser. Por lo tanto, no es de inmediato que podemos detener la conducta inapropiada. Lo que debe hacer esta persona es ser consciente de los momentos en los que reproduce la conducta no deseada y reflexionar sobre por qué la ha repetido. Poco a poco, podrá desarrollar una mirada consciente en todos los momentos en que actúa así y corregirse hasta lograr el cambio de comportamiento. Para desarrollar su autoconciencia, pueda notar los momentos en que reproduce un comportamiento no deseado y luego encontrar formas de no volver a cometer el mismo error. 5. Aprende a decir no. Para complacer a los demás, renunciamos a lo que realmente somos, reprimimos nuestra personalidad y deseos para satisfacer a otras personas. Esta actitud es una receta segura para la infelicidad. Solo nos sentimos bien cuando tenemos comportamientos que corresponden a nuestros deseos. Hacer lo contrario de lo que queremos durante mucho tiempo puede provocar ansiedad y estrés excesivo. Eres la única persona que sabe lo que es mejor para ti. A lo largo del proceso de autoconocimiento, entrarás en contacto con diversos recursos como libros, conferencias, videos, reflexiones de pensadores, psicoterapia, consejos de amigos y mucho más. Cada uno traerá una buena enseñanza, aunque sea mínima. Para no perderte en medio de las opiniones de los demás, escúchate a ti mismo. Pregúntate constantemente si realmente quieres tomar un determinado camino o si lo haces para complacer a otras personas. Los siguientes videos enseñan cómo emprender en un apasionante camino hacia el desarrollo de una mejor versión de ti. Siguiendo los 5 pilares de la inteligencia emocional según Daniel Goleman y aprovechando cada conocimiento de los videos, vas a tener un guía que va a encaminar tu inteligencia emocional, desarrollando habilidades personales. Si quieres ver los siguientes videos, solamente tienes que seguir esta lista de reproducción y dar un recorrido por cada pilar con aplicaciones prácticas. Eso es todo, espero que este resumen te pueda aportar mucho valor y si te gustó el video recuerda suscribirte al canal y dejar tu like.